Y ahora vamos a recibir a Sebastián Freire, presidente de la Corporación Gastronómica. Vamos a hablar de la temporada 20-24. Bienvenido Sebastián. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. ¿Cómo andas, Santa Fe? Bien, muy bien. ¿Cómo ves la temporada? Contanos. Gastronómicamente. Sí, desde la gastronomía. Podemos decir que ha sido un buen comienzo de año, similar al del año pasado. Tal vez un poco mejor en los cubiertos más altos y un poco más bajo en los cubiertos más bajos. Pero a nivel general se podría decir que es similar a la del año pasado, lo cual es una buena noticia respecto a lo complicado que fue el invierno, en realidad. Sí, muy complicado. Sí, fue un invierno complejo, entonces el que haya sido similar al del año pasado es una buena noticia. No, y sobre todo con toda la situación que está viviendo la República Argentina, la verdad que es una situación muy ríspida. Como presidente de la Corporación Gastronómica representás a más de 120 empresarios, pero me interesa hablar mucho, algo, un poco por lo menos, de lo que están haciendo en la Parada 1 en la Liga, que es uno de los nuevos bastiones gastronómicos, que siempre que paso por ahí está lleno. Sí, es un muy lindo proyecto, que es un punto que es la entrada a la península, que la verdad que lo miramos con mucho cariño, se le puso mucho amor y está haciendo novedad. Es la novedad de la península. Sí, sí, por suerte está yendo muy bien y se ha visto también en Punta del Este ya en los últimos años el fuerte crecimiento del consumo de cafeterías, tal vez un poco por la afluencia. Antes se llamaban confiterías cuando yo era joven. Sí, exactamente. Creo yo también, no sé si es un hábito de consumo o la fuerte llegada de argentinos que han venido a establecerse de forma permanente. Que tienen mucha costumbre de cafeterías. Que tienen mucha costumbre de cafeterías, exactamente, y de buenas cafeterías. Claro, la biela, por ejemplo, la recoleta, quien no ha ido, quien no ha disfrutado. Y tienen un servicio brutal. ¿Qué opinás del nivel del servicio este año? Bueno, históricamente ya, y la pandemia incluso lo acentuó, ha ocurrido que es difícil acceder a personal capacitado para el nivel de estructura que se necesita en temporada. Vos decreti iba a hablar de eso. Sí. He estado en un restaurante muy importante que no lo voy a nombrar y me sorprendió el nivel del servicio de los restaurantes. ¿Caros de verdad? Sí. De lo que vos decís el cubierto alto. Sí, no solamente en sala, sino también en cocina. Se identifica como falta de personal capacitado. En cocina comí riquísimo en todos lados. Mirá que con Carlitos Perciabal nosotros hemos recorrido todas las propuestas gastronómicas, nos invitan a todos lados. Pero en cuanto a servicio me impresionó. Sí, creo que ahí hay una gran oportunidad que debemos encarar desde la... ¿No debería haber una gran academia de alta? ¿Es el teléfono? Desde la institucionalidad de la... ¿Querés que atienda yo? No tengo problema. Desde la institucionalidad de la corporación. A ver, decime quién es, dámelo. A ver. Dame que si es... Yo lo atiendo. Dame, 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 metete, no tengas miedo. Decirle, soy... ¿Quién es? Disculpa. ¿Quién sería, picarón? No, mi hermana, mi hermana. No, pero te... Ay, le hubiera pasado el teléfono y digo, soy Jimmy Castillo, no lo cree. ¿Dónde te parece que debería haber una academia de alta instrucción? Bueno, la SAI, nosotros tenemos un convenio con la Escuela de Alta Gastronomía Figari, Utu, tenemos también con el UG, que hicimos bastantes capacitaciones, pero hay una gran oportunidad de trabajar ahí todavía para nuestra gente, de fortalecer en esta hermosa actividad que es la gastronomía, que viene creciendo acá y en el mundo. Por supuesto que sí, pero acá tiene que ser básica, que tiene que ser un servicio cinco estrellas hasta para que te sirvan un pancho, eso es lo que pienso yo, de Punta del Este, que es en Mónaco, de América del Sur, por lo menos durante dos meses. La calidad tiene que estar asociada siempre a la marca Punta del Este. ¿Por qué te parece que ha bajado la calidad? ¿Por qué ha bajado en los últimos diez años? No sé si ha bajado o ha aumentado también el nivel de demanda, pero Punta del Este siempre se asocia al... No, yo, discúlpame, pero vengo... A mí me gusta decir la verdad, vengo a Punta del Este de chiquito a laburar, desde los 18 años, o sea que a más de 30, y te digo que en los últimos diez años el nivel del servicio ha bajado. No los veo a los mozos atentos, veo como un descoloque, algo medio que me llama la atención que no lo había visto. Mirá que lo digo justamente para que apuntemos a mejorar, porque digo, esa es la idea. Pero entonces, si no coincidís conmigo, tampoco vas a saber... No, creo que la oferta es variada, hay distintas alternativas. Entiendo que la calidad tiene que ser un factor de común denominador de todo Punta del Este, hacia ahí hay que ir y es una oportunidad en la cual trabajar. Puede haber un tema generacional también, puede haber un tema de cambio, de visión de la vida en sí misma, de los chicos. Eso es muy interesante lo que estás diciendo. Sí, eso se percibe y lo conversamos mucho en directiva. Y bueno, hay que saber interpretar... ¿Qué Punta del Este se merece? Claro que sí. Así que bueno, está el Pedro Figari, ahí en la mansa. ¿Hay alguna otra...? Sí, está el Instituto Gastronómico, el UG, ahí al lado del shopping. Y entiendo que no solamente en la parte de capacitación y formación, sino que hay una oportunidad muy fuerte en la parte de investigación, porque al tener relevamientos continuos de lo que implica esta actividad, te permite justamente poder tomar decisiones más certeras. No reactivas, sino proactivas respecto a las tendencias que hay en el mundo, a lo que está ocurriendo acá, a lo que se puede innovar. El trabajo en conjunto de 120 establecimientos tiene que dar fortaleza, lo da en varios ámbitos en los cuales venimos trabajando, pero entiendo que el tema de la calidad del servicio es un tema en el cual hay que trabajarse. Decime una cosa, si tuvieras que nombrar cuatro restaurantes top de Punta del Este, ¿cuáles mencionarías? No hace falta que los nombre yo, hace dos años el 50 Best presentó seis establecimientos de los mejores 100 de Latinoamérica y de los seis establecimientos, cinco son de acá, de Maldonado. ¿Cuáles son? Son La Huella, Garzón, La Burgogne, Maravilloso. Sí, lo de Tere. Lo de Tere, por supuesto, ahí en el puerto. Sí, en el puerto. Y me estoy olvidando de alguno que no recuerdo. Qué divinos restaurantes que has mencionado, los conozco todos de pe a pa desde chiquito y son genial. Bueno, en esos establecimientos a los cuales te has referido ahora, que los he visitado este año, el nivel del servicio es excelente. Sí, es un todo, ¿no? Es la experiencia en su integralidad. La comunidad es una experiencia. Sí, no es solamente el producto, lo que te sirve en la mesa, sino el servicio, la ambientación, el lugar, la música, los aromas. Mirá, así que estaban entre los 100 mejores del mundo. Qué increíble. Los 100 mejores de Latinoamérica. De Latinoamérica. Ahora este año salió Marismo también, no lo recuerdo. Ah, Marismo, maravilloso. Sí, lo de Fede. Sí, me encanta, me encanta, me encanta lo de Fede, por supuesto que sí. Decime otra cosa, ¿cuál te parece que es el plato de la temporada, la tendencia gastronómica de la temporada? Bueno, es variado. Nosotros venimos fortaleciendo y trabajando en la idea del territorio gastronómico ya hace años y tratamos de fortalecer lo que es el producto local. Y se ha notado mucho cambio en el trabajo ese que se viene trabajando en conjunto con todos los establecimientos, que es fortalecer la pesca, por supuesto, que tenemos una pesca local, artesanal, genial, y ya salimos de lo que es solamente la brotra y la corvina, sino que vamos a todas las especies. El pulpo es una de las vedettes, ¿no? Desde el año pasado. Sí, sí, el pulpo siempre está en la carta. Y después nosotros venimos trabajando mucho en el fomento del consumo de la carne de cordero, en un proyecto de Cordero Esteño, que es un cordero acá local. ¿Puedo contarme eso, el Cordero Esteño? El Cordero Esteño es un proyecto que busca incentivar el consumo de los cortes atípicos del cordero, para no quedar en el clásico rack o la manta a la parrilla, sino que es llevar cortes no convencionales en conjunto, dándole valor al producto en un producto de lo que hoy en día yo tengo un cordero pesado. Son cortes para llevar gourmet, no convencional. Y ahí nos juntamos varios establecimientos, socios de la corporación, y como que hubo una distribución de cortes y hubo una anécdota muy particular, porque hubo un establecimiento, Imarangatú, que dijo, bueno, ¿cuál es el corte? La Analia, le mandamos un beso enorme. Ese es uno de los buenos lugares también para ir a comer. La gran Analia Suárez. Y dijeron, ¿cuál es el corte más complicado? Y dijeron, el más complicado, dijo la gente de INAC y del frigorífico, es el garrón. El garrón. En aquel momento, estamos hablando de 5 o 6 años. Matías Sanjurjo, el chef de Imarangatú. Es un genio Matías Sanjurjo, ahí le mando un beso enorme a Matías Sanjurjo. Me lo llevo yo el garrón, y bueno, supo ser el producto más vendido en Imarangatú, el garrón de Cordero Esteño, y hoy por hoy el garrón lo encuentran en todos lados. Pero el garrón de Cordero Esteño, pero lo que pasa es que este dato me lo estás dando vos, me encanta. Porque yo me acuerdo, como hace 5 años, se popularizó el oso buco, ¿te acordás? Que también era considerado un corte como de segunda, que no integraba los grandes banquetes. Hoy es súper gourmet. Y hoy es súper gourmet, totalmente. Otra cosa que he visto, ya que estamos charlando de esto, lo del garrón lo dejaste mudo, lo voy a comer. Sí, 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 el garrón. En Imarangatú. La mortadela. ¿Cómo ha vuelto la mortadela? Yo me acuerdo que cuando yo era chico, la mortadela era lo más barato, con lo que te hacían el llamado refuerzo para ir al colegio, te lo llevabas en la mochila, no había tuppers, había como unas varijitas. Yo subí en la época que la varija era de piedra, por lo menos, porque ahora viste que viene todo tupper. Y hoy una de las vedettes, del piqui piqui de la tarde, es la mortadela. Mortadela estilo italiano. Estilo italiano. Sí, sí, son muy buenos. ¿Y a qué te parece que se debe eso? Yo creo que la gastronomía salió de la cocina convencional y está innovando y presentando ofertas, y hay cambio de cartas mucho más periódicamente, sugerencias del día. Entonces, la innovación y la diferenciación es un valor agregado en la estrategia de la oferta. Entonces, nada. Que antes, como lo que era más humilde, ahora se volvió un gourmet. Sí, puede ser. Puede ser. También lo ves en los grandes chefs, que hacen una cocina muy sencilla, pero muy sana. Sí, es cierto. Que es muy valorada por el cliente. Es cierto. Que es muy valorada por el cliente. Es cierto. O sea, yo me acuerdo que antes era todo mucho más afrancesado. Esas comidas que el proceso de cocina era de 10 horas y se jactaban de que se pasara por todas esas etapas culinarias. Y que ahora se busca lo simple, lo sencillo. Sí. Eso también es raro. Sí. Y maravillosamente raro. Dicen los chefs últimamente, lo que les escucho decir mucho y yo aprendo mucho en este intercambio es comida con amor. Comida con amor. Qué lindo eso, me encantó. Sí, sí. ¿Y qué opinás del avance del veganismo? Que ahora hay una propuesta preciosa para la gente vegana, que antes no había. Sí, tanto la opción vegetariana como vegana viene creciendo en las cartas. Sí, es cierto. En establecimientos propios míos me he visto en las cartas ya con cuatro o cinco opciones entre vegetarianas y veganas, que es una oferta que viene creciendo mucho. ¿A vos te gusta la comida vegana? Me gusta, me gusta. ¿Sabes que yo no le puedo entrar? ¿A vos te gusta? No, vos tampoco. ¿A vos? ¿Te gusta? No, no me escucha. Estos son los jóvenes, estos son los jóvenes que no dan bola en los grandes. Vos sabés que yo no le puedo entrar todavía. El vegetarianismo sí, pero el vegano estricto, hay algo, quizás me perciba un exceso de sabores. Ah, puede ser. Que no me permite distinguir qué estoy comiendo. Puede ser. Todo tiene mucho picante, mucho curry, mucho... Muchas especias. ¿Verdad? Muchas especias. Y no identifico cuál es la base del plato y eso me hace perder el placer por la comida. Mirá que no estoy hablando contra el veganismo, me parece, aparte de un movimiento que filosóficamente tiene una fortaleza muy grande, ¿no? Y estoy de acuerdo con que la gente se exprese también a través de la comida. Bueno, decime una cosa, ¿qué soñás vos de acá a cinco años a nivel gastronómico en Punta del Este? Lo soñamos ya, lo comenzamos a soñar con un incentivo de una visita de un consultor de la Universidad Mundial del Turismo, ya hace como nueve años, ocho años. Nos hizo una visita y nos dijo, aquí tienen todo para hacer un territorio gastronómico. Fue la denominación en su momento. Tienen el lugar, tienen la marca más importante del Uruguay, que es Punta del Este. Muchos chefs ya establecidos de renombre, los establecimientos creciendo en oferta. Dice, no, lo que nos falta acá es la parte histórica-cultural, porque histórica-cultural podemos tener el asado, o incluso acá en Punta del Este el chivito, pero teníamos que ir un pasito más allá. Y entonces la sugerencia que nos hizo en un informe muy fuerte fue que trabajáramos justamente sobre eso, sobre el producto local. Entonces, fortaleciendo la experiencia del consumo del producto local, podíamos generar ese largo horizonte o largo sueño de transformarnos hoy por hoy en un destino gastronómico. La gastronomía es un complemento del turismo, junto con el alojamiento. ¿Y hay turismo gastronómico, sin lugar a dudas? Por defecto, sí. El gran objetivo es organizarlo. Ya las bodegas, de las cuales tenemos que estar orgullosos, que tenemos en el departamento, y las almazadas con los aceites, vienen trabajando en la que es que la gente venga a visitar el lugar por una experiencia gastronómica. Creo que los establecimientos tenemos que organizarnos mejor para poder justamente acompañar esa decisión de viaje de decir, me voy en septiembre a hacer una recorrida gastronómica en Punta del Veste. Yo me acuerdo que cuando era más chico, era muy común el paseo de postres en La Pedrera. ¿Vos te acordás que salías a las 4 o 5 de la tarde y estabas hasta las 8 de la noche recorriendo distintos restaurantes comiendo postres? Amén. Después se terminó esa costumbre. Pero es muy interesante, es bien interesante. Sí, de alguna forma nosotros cuando hacemos los festivales de Aroma y Sabores, traemos periodistas extranjeros a cubrirlo. ¿Cuándo es ese festival ahora? El festival ahora lo vamos a hacer en el 2024. Hicimos uno ahora en el 2023 de Pacto Oceánico, de proyecto de Pacto Oceánico ahí en La Glorieta. Pero siempre traíamos, siempre era un formato capacitación de clases magistrales. El último que hicimos hace dos años lo hicimos en formato feria, tipo la Masticar de Buenos Aires. Sí, es excelente. Sí, es excelente. Y bueno, la idea es ir creciendo. Y bueno, traemos periodistas extranjeros y lo que hacemos con los periodistas es que les salíamos a hacer un tour por los distintos establecimientos, varios de los que nombramos y otros más. Y la gente nos decía, esto tienen que comercializarlo, esto hay que transformarlo en un producto en sí mismo. Y bueno, en ese camino estábamos intentando... Y estaría bueno que alguno... Siempre abre camino las cuestiones relacionadas a los celebrities, por ejemplo, obtener una estrella Michelin, o traer un chef que haya tenido estrella Michelin, o el restaurante que lo haya obtenido también, o algún plato, ese destaque. Sebastián, un placer enorme haberte tenido desde acá. Me enteré que ahora el oso buco, el garrón y la mortadela son las nuevas vedettes de Punta del Este. Muy loco, pero cierto. Muchas gracias por haberme aquí. Muchas gracias, un placer. Laura, querida, ¿por dónde andás? Contame, ¿por dónde anda ese móvil loco? Gracias, Jimmy. Nos vinimos hasta el puestín, lugar donde nos trajo ayer, con una... A ver, con un panorama muy diferente. Ayer era un día lluvioso, triste, gris, y con una situación donde estaban trabajando todavía algunos efectivos de bomberos, la gente de UTE restableciendo la luz. Estamos en Acuña de Figueroa, Islandia. El puestín, lugar donde tomó fuego ayer, las pérdidas fueron totales, y hoy salió el sol y las cosas se ven diferentes. Por eso ya estamos en compañía de Federico Leites, el gerente del puestín. Federico, amigo de la casa. Yo lo decía ayer, hemos venido tantas veces por este lugar, que la verdad que uno se siente, digamos, como parte ya, y compartimos, por supuesto, también la tristeza de ustedes y este sentimiento que hoy las cosas ya empezaron a cambiar. Federico, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Gracias a todos por estar, Canal 11, como siempre, apoyando, nada, intentando salir de este estado de shock en el que estamos. Esperanzados, porque creemos que, nada, que todo tiene que continuar. y, bueno, nada, planificando de acá al más cómo el puestín va a resurgir de todo esto y, nada, salir lo mejor posible. Ayer nosotros decíamos, cuando salíamos con el móvil, con esta noticia triste y terrible, en primer lugar, agradecer que no hubo lesionados, que no pasó más allá de las pérdidas materiales, que fueron muchas y que son enormes, pero, por un lado, agradecer eso. Y, segundo, ver qué es lo que pasa el después, ¿no? El día después hay que empezar ya a trabajar para que esto se levante. Exacto. La realidad es que nosotros estábamos esperando, bueno, nada, como vos bien decías, ayer fue un día de mucho caos, estábamos intentando ver que era bien cerrar con bomberos, que todavía no tenemos bien la información exacta de dónde provino el incendio, pero, nada, como plantarnos, ¿no?, y ver desde qué lugar estamos para ver cómo resurgimos, como te dije recién, y cuáles son las medidas que vamos a tomar. Yo lo que quiero, principalmente, Laura, es agradecerle a toda la comunidad de Maldonado, a todas, clientes, proveedores, amigos, y sobre todo a los funcionarios del puestín, que han estado codo a codo, en sus lágrimas, en sus abrazos, en sus deseos por redes. Todo el pueblo de Maldonado se ha volcado a mandarnos un mensaje o a venir hasta acá para saludarnos y para decir que están con nosotros, que nos van a apoyar, que vamos a continuar. Para nosotros ha sido sumamente importante eso, por eso lo quiero hacer público, porque realmente ha sido algo increíble la sociedad de Maldonado, como se ha aportado con el puestín. Funcionarios que, estamos hablando de que aquí trabajan más o menos unas 50 personas, ¿no?, y que de los cuales hay muchos que van a tener que ir a seguro de par. Somos alrededor de unos 60, y ayer tuvimos, nada, que con el dolor en el alma, tener que 30 compañeros mandar el seguro y otros, bueno. Eso creo que es lo que nos tiene más triste, porque realmente el puestín está abierto todo el año, da trabajo a muchas familias, y nada, para nosotros, eso es lo principal a tratar hoy e intentar solucionar, de ver cómo reabrimos, cómo resurgimos, porque queremos darle, nada, queremos darle soluciones a esas familias que, lamentablemente, ayer quedaron sin trabajo. Para que puedan ir volviendo, seguramente de forma progresiva, pero para que puedan ir volviendo. Decíamos, puestín que tiene su local nuevo, el logístico, en Avenida Iguá, y que ese sí está funcionando. Sí, nosotros hace un mes y medio habilitamos el centro logístico que creamos, en continuación Avenida Iguá, y Senaqué, entre Senaqué y Tacuavé. Ese puestín está abierto ahora, para que el cliente vaya, haga sus compras habituales, puede entrar a las cámaras, puede elegir los productos, puede hacer un montón de cosas, intentando, nada, que no quede sin servicio, que es lo que nos importa. Después también pueden hacer el servicio coordinando, el pedido como se hacía habitualmente. Los envíos a domicilio, por los teléfonos que deben aparecer abajo de la pantalla, nos contactan por ahí, y se los hacemos llegar, como hemos hecho toda la vida en el puestín, eso no es modificación. 091-500-522, es uno de los teléfonos que ustedes pueden llamar para hacer el pedido, como se venía haciendo hasta ahora. Pero, la buena noticia, es que a partir del sábado, se va a abrir acá, un pequeño puestín. Bueno, nada, la gente que se acercó ayer, y el puestín, por favor, vengo todos los días, vengo a las temporadas, el puestín, el puestín. Entonces, realmente quisimos ver cómo demandábamos todo eso, toda esa demanda, cómo la lográbamos concretar. Lo que vamos a hacer es abrir, acá por la calle Islandia, pegado al puestín, vamos a abrir un puestín express, como le decimos, donde va a tener, bueno, por supuesto, la fruta y la verdura con la calidad que siempre manejamos nosotros, y algo de almacén, como para ir atendiendo a los clientes que quieran pasar por acá, y que sean habituados del puestín, hasta bueno, hasta empezar de vuelta a levantar el puestín de la esquina, pero creemos que este puestín que nació hijo de esto que pasó ayer, de esta tragedia, creo yo que nos va a dar posibilidad de poder plantarnos y de poder darle solución a nuestros funcionarios y de que todo empiece a funcionar de la forma que queremos que empiece a funcionar y lo más rápido posible. Claro que sí, de a poquito, y de a poquito se va a ir volviendo todo al normal. La cuesta, pero lo principal, Jimmy y Federico también, lo principal es que ya está esas ganas de seguir adelante, no se quedaron en lo que pasó ayer y eso lo demuestra justamente lo que está detrás nuestro. Ayer la situación acá era muy triste, era totalmente gris, creo que hasta el tiempo acompañaba porque llovía y era todo gris. Todo, 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 todo. Estamos intentando poner las letras del puestín justamente para que los clientes sientan que el puestín sigue estando a pesar de que lo vemos con tapado, pero la esencia de lo que hemos logrado hacer durante tantos años sigue estando intacta, la queremos compartir pegado para que la gente nos siga viendo, podamos seguir teniendo esa atención personalizada que realmente es por lo que hemos trabajado todos estos años y nada, y decirles que estamos plantados, seguimos estando, venimos con más fuerza y prontito vamos a estar con lindas novedades para todos. Seguro que sí, así que ya saben a partir de este sábado el puestín express aquí bien cerquita pegadito al puestín por la calle Islandia va a ser el acceso así que ya saben todos pueden venir por aquí. Es importante también avisarles a todos los clientes y los que nos quieran acompañar que va a estar señalizado, vamos a tener en la esquina el cartel del puestín tradicional como siempre y van a haber flechas que van a indicar porque está en el local que está pegado. Nada, igual vamos a tener personal nuestro acá atendiendo a los que quieran llegar y no sepan dónde está bien pero está bien fácil porque está pegado. Perfecto, lo van a encontrar seguro. Federico, muchísimas gracias por atendernos, sabemos que están pasando por un momento muy complicado así que el agradecimiento por tomarse esos minutitos. Nada, vuelvo a extender el agradecimiento a toda la comunidad de Maldonado, a todos los medios de comunicación que se han portado maravillosamente con nosotros y nada, vuelvo a repetir lo mismo para nosotros la clave hoy son nuestros funcionarios que juntos hemos logrado todo esto, los necesitamos, los queremos con nosotros de vuelta, tenemos que activar y le pedimos a toda la comunidad de Maldonado que nos siga ayudando para que podamos devolver los puestos de trabajo y podamos funcionar como veníamos hasta ahora. Seguro que así va a ser, muchísimas gracias. Jimmy, nosotros tenemos que cerrar el trabajo del día de hoy. Mirá, ayer comenzábamos con una noticia tristísima desde esta esquina, hoy cerramos ya con novedades que seguramente van a ir mejorando día a día desde aquí también. Así que cerramos el trabajo del día de hoy, el día está espectacular, aquellos que puedan aprovechen, hagan playa, salgan, disfruten, porque está precioso. Nosotros nos reencontramos mañana. Laura, querida, muchas gracias, excelente trabajo como todos los días y eso es ser uruguayo y resiliente. Ayer se incendió, el sábado, el puestín express ahí por la calle Islandia a la vuelta. Así que andá, podés levantarte y ir al baño, eso te dejo, pero volvé en minutos porque hay más mañana de los 11. Gracias. Gracias.